El fracaso de la negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica evidenció que las autoridades nicaragüenses se cerraron a escuchar la demanda del pueblo en materia de justicia y libertad, según Juan Sebastián Chamorro. La Alianza Cívica definitivamente no se equivocó. Lo que hizo fue que quedara demostrado ante la comunidad internacional, ante el pueblo de Nicaragua, la terquedad, la cerrazón, la falta de voluntad política que mostraba hace un año y que continúa mostrando el día de hoy. Esta dictadura se ha más bien recrudecido en su represión, el ataque a la iglesia católica, el vandalismo y profanación de los templos católicos es una muestra de esta radicalización, el acoso, el asedio, la violación a los derechos, la supresión de todos los derechos constitucionales que ellos mismos en esa misma mesa, Marco, habían firmado que iban a devolver a la brevedad, más bien es todo lo contrario. Por mencionarte un ejemplo, en ese momento hablábamos del regreso seguro de los exiliados y que estamos viendo ahora de que a las personas que están tratando de regresar a su patria se les cierra la puerta en la guardarraya bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las enfermedades. Aquí estamos hablando de una dictadura que cerró todos los espacios y apostó por la vía de la autocracia, por la vía de la represión. Descarta que exista una nueva vía de diálogo con la administración sandinista, mientras tanto la violencia y el fanatismo sigue reinando en el país. Yo lo veo muy remoto por la actitud de la dictadura, sobre todo en estas últimas semanas que nos tiene realmente preocupados. La ola de violencia contra la iglesia católica es obvio de que detrás de estos atentados criminales, porque así lo llamó el Santo Padre y así es la verdad. Un atomizador de alcohol no genera fuego de esta naturaleza, mucho menos humo negro. Esto fue un acto delincuencial, una profanación, un acto de terrorismo a la sagrada imagen de la sangre de Cristo y su capilla. Estos hechos deben de llenarnos de mucha preocupación. Así que nosotros vemos más bien a la dictadura radicalizándose en esta violencia y nosotros obviamente solidarizándonos con el pueblo católico, con la iglesia, los obispos. Tenemos que recordar también que estamos en medio de una pandemia donde la indolencia y la ineficiencia de esta dictadura también ha sido evidente y es ante este sufrimiento del pueblo nicaragüense doble en su fe cristiana y en su estado de salud y desprotección de parte de la dictadura que nos estamos solidarizando en este mismo momento. Para nosotros estos son los dos elementos prioritarios que deben de estar en la agenda de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.